hola amigos de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal y estamos en minecraft bien este como dice en el intro vamos a hacer vamos a les voy a enseñar pues bien y este mi sótano que hice ya tengo dos sótanos el de acá este no este es otro cuarto es parte de arriba este fue el primer sótano y el segundo es este entonces les voy a enseñar lo que tengo aquí tengo todas estas cosas y también 64 bloques de diamante y de linterna de mar y aquí esmeraldas diamantes pero no han visto lo mejor de lo mejor cha 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 un cofre lleno de espadas de diamante tres cofres de espadas de diamante este 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 espadas de diamante y este estos son los tres cofres bueno amigos yo lo quería enseñarles esto lo acabo de hacer hoy viernes y no fui a la escuela bueno es que ayer tampoco fui a la escuela no sé por qué me desperté y pues mi papá ya se había ido al trabajo mi mamá también y pues bueno no pude ir a la escuela mis papás ya me dijeron que después que por el clima y eso y la maestra inglés me dice me dice que me dice ella me dice que bueno me dice que que les diga a mis papás que que no que que no debo de faltar pues este cuando pasan cosas como estas que así entonces pues este pues como les voy a decir a mis papás si ellos ya están en si ellos ya están en en su trabajo y eso y me cuida una una amiga de mi mamá que se llama betty saludos para ella espero que ella esté viendo el video un saludo un saludo cordial para ella y también un saludo cordial para todos los niños de la escuela elizó mendoza verbeto más bien colegio y bueno también se me acaba de ocurrir una cosa que les quedaría muy genial por si los que ya saben pues pongan otro video o sigan con el video y los que no sepan pues quédense hasta el final del video solo ponemos lo del hierro o oro aquí arriba aquí debemos poner roble acá arriba el mineral pero no pero el mineral de el mineral de este de de diamante y de de el mineral de diamante y de y de esmeralda eso eso sí que no eso no porque porque si los metes aquí pues no no va necesitas tú picarlo les voy a enseñar una muestra si quieren si no pues quiten el video y un troco crack para obtener mucho diamante que hice yo para hacer todos los diamantes que todas las espadas de diamante que tengo ahí ok se van a opciones host le cambian de supervivencia a creativo o se salen del juego y ponen creativo y así y luego cuando pongan creativo le pican a le van se van al creativo al inventario del creativo agarran mineral del que quieran bueno yo quiero agarrar de este y luego nos salimos del juego nos vamos a opciones de otra vez lo cambiamos a supervivencia y luego ya tenemos 64 de estos y así va y también es truco y también es un truco para para subir un nivel de experiencia y apenas llevo 4 porque porque no me ha gustado jugar mucho en supervivencia pero bueno bueno espero que les haya gustado el video también el lápiz lazuli no se puede quemar quemar pero gracias por ver soy darbit aguilera barajas y adiós y adiós solo déjenme y adiós y adiós no esperen no esperen no esperen no esperen no esperen quiero hacer la la pose de despedida acá afuera de mi casa adiós 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 yo soy darbit aguilera barajas y adiós me despido ya me despido adiós 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 adiós